Cuando viene el concurso de guerra de escuelas, mi mamá por fin se dio cuenta que esto no era un juego. O sea, que esto no era como algo que cualquier persona va y lo hace y en dos minutos desliza. O sea, que había gente luchando por este mismo sueño que yo quería y entonces ella vio la semifinal en línea porque la transmitieron. Sí, a mí la verdad es mi mamá, le da una angustia a mí estando. Le da una angustia, pero se dice, ¿por qué todo se usa? Y yo, mamá, como que dice, pero es que yo te veo y eres buena persona. Y yo, mamá, sigo siendo buena persona. ¿Qué demonios habla? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Beba con Eva. Hoy tenemos una gran invitada. Ella es comediante, es maestra, es muchas cosas. Ella es Alexa Suárez. ¿Cómo están, amigos? Qué chido que estés aquí. Y qué chido que hayas accedido a tomarte un shotsito. Que sea uno. Beba con Eva, ¿no? ¿Es ahorita? Sí. Ah, ya. ¿Ya dijo, a ver? Híjole, híjole, me están agarrando en frío. ¿No te gusta tomar entonces a ti? No, la verdad no. A ver. A ver. Amigo, le eché todo, ¿reporta? No, así era. Así. ¿Haces todo? No, amigo, déjame. No es todo, tal vale el tuyo, no me eches yo, que es el tobo normal, vete. Sí, pica la nariz. Hice más esto. Es como que dicen, ya estoy desparasitada. Ojalá, pero la verdad no creo, pero ojalá que sí. ¿Cómo estás, Alexa? Pues bien, mira, ya llegando, me invitan al call. Dime tú si mi vida no está mejorando. ¿Vienes de Nessa? Vengo de Nessa, vengo de Nessa. ¿Cuánto te echaste de camino? Yo creo que como una hora cincuenta minutos, más o menos. No, pues gracias. Un aplauso más, Alexa, por haber acudido a la cita a tomar. ¿Sabes qué? ¿Sabes jugar domino? Sí, sí sé jugar domino. ¿Tienes alguna experiencia divertida con el domino o dónde aprendiste? Jugábamos cuando antes, en mis tiempos de niña, que no existía nada de internet ni nada de eso, no teníamos televisión de paga, jugábamos esto. ¿Dominó de niña? Ajá, porque todos mis tíos me enseñaban puras cosas de grande. Ajá, era lo que te iba a decir, creciste como en una cantina o dos. Lo que pasa es que era en una cantina del centro. No, lo que pasa es que mis tíos me enseñaban. Ajá, entonces jugábamos y cada quien teníamos habas o frijoles, y entonces ese era tu dinero. ¿Pero sí lo validaban después? En algún punto sí, pero los grandes. Nosotros éramos como de chocolate. Sí, como que los dejaban ahí jugar nada más. Luego te decían, juegan en lo que vaya sobrando, igual en la baraja, juegan en la basura. ¿Y por qué no tomas? ¿Por qué no te gusta tomar? Sí intenté. O sea, sin juzgar, ¿eh? O sea, quiero que la gente sepa que en este programa no se va a tomar tanto como normalmente se acostumbra. Y pienso que está bien. Me acaban de... Y pienso que está bien. Me acaban de liberar del teorito a mí. No. ¿Cómo? A ver, tú también. No, es que, o sea, bueno, estuve en el teorito, la verdad sí me replanteé ciertas partes de mi vida. Entonces, el hecho de no tomar, o sea, como que digo, bien, igual es el destino. Que un invitado te diga, no, yo no tomo. Sí, que recapacite. Sí he intentado tomar, ya lo he dicho. O sea, sí intenté, sí, de repente cuando salía tomaba, pero la verdad es que no me gusta porque yo me da trabajo. Pero todos los alcoholes. Todo, o sea, es que tampoco, mira, a ver, ¿qué me dieron? Torres Díez, lo clásico que siempre hay en las mesas. Sí, ese es como de rujo. Es el masterche. Bacardí. Bacardíste. Este, que era el que tomaban mis tíos. O sea, pero te da sueño. Sí, a mí me da sueño. Al otro día como que, como yo tengo migraña, cualquier, si empiezo a tomar alcohol, me duele la cabeza a fuerza. Es cruda, eso es normal. Sí, siento que. Eso es normal, eso es un síntoma. Sí, la letra siento que digo, ay no, esto no me gusta. Y aparte la verdad es que, como que, pues sí hay experiencias cercanas de personas que empezaron tomando y luego ya no pudieron salir. ¿Hay alcohólicos en tu...? Hay, sí, gente cercana que yo prefiero mejor poner mi quinta y decir, no, ¿sabes qué? No le voy a jugar. Porque yo de por sí soy débil emocionalmente. Claro. Entonces siento que me lo puedo agarrar en cualquier momento y no, ¿para qué quieres? ¿No lo sueltas? Al rato la chupitos me va a quedar corta, voy a andar jugando, sí. ¿Tienes personalidad adictiva? Eh, sí, bastante. Oye, está bien cabrón eso porque, si quieres agarrar siete y el tres a las otras. Mi papá tampoco tomaba, pero, o sea, sí fue porque tuvo dos amigos cercanos que murieron de alcoholismo. Entonces, pero eso, o sea, como que a la vez dices, órale, qué fuerte, o sea, que tú estás contando como algo sin vida, pero este, como que tenga que pasar algo tan cabrón para que la gente... Evite. Evite. Pues es que... Es que como a mí ya no me llegó de primera mano. Ya no. No, pues tú no te vas a saber de eso. Tú dices, no, pues, bendejos los que caigan, ¿verdad? Yo soy más lista. Es que sí, sí le tengo bastante respeto. Sí tengo amigas que empezaron bien recién y después ya para salir también fue difícil. Y yo creo que yo sería así. O sea, pero de alcohol o de drogas? De todo. De todo. Pero siempre se empieza como que con la cubita y vamos a tomarnos algo y luego una cosa a la otra. O sea, tú sigas de esas personas que dices, si tomas, abres la puerta a las drogas. Es que sí, porque sí me tocó ver, o sea, no digo que en todos los casos, porque también tengo amigos que son muy responsables, toman un día y ya andan normales o todo el día pueden hacer lo que quieran y andan bien, pero creo que ellos son como más fuertes. Y yo considero que no. Que no eres tan fuerte. Yo me reconozco, yo me reconozco. O sea, sí digo, no, ¿para qué? Oye, Alexa, ¿cuánto tiempo llevas en la comedia? Porque según yo ya llevas un rato a lo hongo. Llevo un rato. Ay, no puede ser. Odio este juego. ¿Vas a comer? Sí. A ver si está. ¡Ay! Amigos. Eh, a la primera. Ahí está. Este, ya este año voy a cumplir siete años. Ah, no tanto, yo pensé que llevabas más. No, empecé en el 2015. Ah, ok. Ajá, empecé, fue mi primer taller en julio del 2015. Yo pensé que llevabas como unos ocho quizás. Un ocho. No, pues ya. Yo te recuerdo en el Open, pero todavía que no nos hablamos, pero sí te recuerdo, ¿decías algo de horóscopos? Decía los horóscopobres, ajá. Pero en la rutina, o sea, sí tenías algo de horóscopos, ¿no? Es que, como me daba mucha pena interactuar con la gente, y había veces que la gente me gritaba cosas, y entonces yo sí pensaba qué responderles, pero a mí me daba pena. O sea, sí, tu mente funcionaba rápido, pero te cohibías. Me daba mucha pena, decía, ay, no, es que qué tal, como yo soy pesada, decía, ay, no, qué tal si alguna cosa digo fuera de lugar. Y entonces, siempre decía, ay, no, que tengo que practicar. Entonces, metí en mi rutina una parte de horóscopos, y yo le preguntaba a la gente qué horóscopo era, y entonces ya le empezaba a cotorrear, pero yo sentía que estaba como más controlado. O sea, que no me podían contestar cualquier cosa. Sí, porque te iban a decir, Aries, Géminis, o sea, no te iban a decir, chinga tu madre. Ajá, o alguna cosa que no viera venir, ya más o menos sabía que, y ahí le jugaba yo a la, este, astróloga. Yo, o sea, por ejemplo, que, que creo que, digo, no, no es como que te estoy diciendo, este, ay, yo conozco tu carrera, sí, ¿no? Pero, o sea, de que sí es muy notorio a veces cuando avanzamos, o sea, que sí alcanzaste a ver algún compañero, y cómo la vida, pues, se va transformando a otras cosas, ¿no? O sea, yo sí, por ejemplo, sí veo que es, pues, otro pedo totalmente lo que, sí, o sea, sí es otro pedo totalmente como esta onda que dices, de que es que no lo quería, o sea, lo quería controlar, y así, a que de pronto, pues, ya siento como que, no te vale verga, pero es como que estás más segura. Sí, porque además, como que ya subiendo tal escenario y estás cotorreando con la gente, pues, la gente sabe que lo estás diciendo con cariño, ¿no? Como, a ver, estamos compartiendo, quiero que sepas que estoy agradecido de que te hayas tomado el tiempo de venir a mi show, y vamos a cotorrear entre, pues, entre nosotros, otros, pero todos con amor siempre, o sea, es que es muy difícil, es muy difícil estar en el escenario, porque son muchas personas a la vez, y entonces la risa nos une, pero hay veces que suceden cosas como si a alguien, si a alguien le suena el teléfono, o alguien se levanta, o lo otro, pero tú sí dices cosas, ¿no? Yo sí digo todo el rato, sí, no, ya, ahorita ya, pero eso me sirvió, eso de los horócopos me sirvió, porque como que empecé a hablar con la gente, y ya me daba menos miedo, entonces ya como que era un poquito más orgánico cuando sucedía, y en el foro Shakespeare, pues, que había una acera chiquita. Ajá, sí. Ahí yo estaba con nosotros los pobres, todos los jueves a las ocho. Ay, nosotros los pobres, no, no, es que sí, nosotros es lo que ya no recuerdo, nosotros los pobres, ¿quién era? ¿Es el muerto? Éramos el muerto. Lalo Villar. Lalo Villar, el mosco, y yo, y Villita también, y Villita y yo. No, pero eso, eso fue, eso fue después. Era el 2018. O sea, siento que ahí fue como cuando tuviste como este click, que a mí siempre se me hace súper interesante, porque creo que luego muchos, este, de los comediantes, es como de que, ay, ese güey siempre fue cagado. Ah, sí. Y de pronto es como de, no, o sea, no digo que no, no digo que no, no digo risa, pero sí siento que, o sea, de lo, de lo que causas ahorita, lo que causabas antes. Ah, no, sí, yo siempre le he dicho que yo no daba risa, o sea, yo me subía y siempre, o sea, afortunadamente la gente siempre fue amable conmigo, y se rió conmigo, y no me dejó nunca ir, pues con las manos así, siempre me regalaba una risita, ¿no? Pero yo estaba muy limitada, me daba mucha pena hablar de muchas cosas, y entonces también en el momento de escribir, pues me limitaba un güey. Entonces cuando me subía, pues estaba muy amarrada, porque no decía ninguna grosería. Güey, sabes que está cabrón que digas eso, porque por ejemplo, yo también al principio me sentía como apretada, ¿sabes güey? O sea, de eso que decía, o me tenía que arreglar demasiado, o de pronto decía, no, no, es que no es de arreglarse. Ahora es no verte bien, porque por eso te juzgan, y ahí veías a tu tía Fodonguísima tratando de conseguir desde fuera algo que realmente, ¿te toca, eh? Sí. Algo que realmente consigues adentro, ¿sabes? Y sí tuvieron que pasar un chingo de cosas como para que yo me dejara de fijar en las cosas que estaban pasando afuera, y pudiera pues avanzar en este pedregoso camino de la comedia, güey. Fíjate que ahora que lo dices, sí es cierto, porque yo estuve mucho tiempo así. Sí, a mí me gusta de repente usar ompligueras y pues algún vestido, no, admito que no tan cortos, porque sí. No, yo todavía te veías guaposa, pero sí recuerdo como verte con ompliguera, con el pelo bien planchado, o sea, arreglada. O sea, me gustaba mucho ir así. De pronto empecé a oír comentarios como de que lo que pasa es que nada más vienes a querer ligar. Y entonces yo decía, es que no. O sea, si se da que padre, pero si no, la verdad es que no lo busco. O sea, yo sí quiero que... Y es que creo que ahí también es el problema, ¿no? O sea, de que dices, no, pero si sí quiero ligar con él, ¿cuál es tu pedo? O sea, justo a esa hora era lo que yo pensaba, pero la verdad es que dije, no, voy a dejar de arreglarme así para que la gente deje de pensar que solo quiero eso. Y entonces, a veces me iba hasta con la bata del trabajo, o sea, llegaba yo con mi bata de preescolar hasta el tobillo, como la comicia voladora. Porque así, o sea, yo decía, bueno, salgo del trabajo, me tardo un buen arreglándome para llegar y que me digan que nomás lo que quiero es ligar. Me voy a ir así como salgo del trabajo, me da tiempo de comer, al día siguiente me toca otro uniforme en el trabajo, puedo irme a andar todo el día así. Y llegaba y era como, ¿por qué vienes así? Sí, o sea, como que todo el tiempo me estaban juzgando. Una presión. Sí, siempre. Y eso también me reprimía un buen. Pero no te pasa, por ejemplo, yo hacía las dos, aplicaba la de irme y arreglada y sentirme titia la más perra y de pronto ya esforzarme por verme enjolvado. Sí. Fíjate que creo que eso me pasó mucho rato, pero de alguna forma pienso también que me ayudó. Porque durante mucho tiempo no estuve en el radar de ligadora o de conquistadora o coqueta, no sé cómo lo llaman, esas personas que están tratornadas evidentemente. Sí. Pero como no estaba en ese radar, entonces pude colarme en muchos lados, ¿sabes? Porque no estaba esta situación de, ay, no me invites porque mira siempre cómo viene. Y, ¿sabes? Es como todo este tipo de vibra rara, entonces ya yo siempre andaba en pantalones, en playera y cualquier tenis, a veces entre que sí me maquillaba y no. Y entonces como que siento que así llegué rayando y ya no hubo como tanto pedo. Ajá. Y de pronto me encuentro gente que me dice, ah, ¿tú no eres, tú, por qué estás así hostia? Y yo, es que a mí me gusta vestirme así. Sí, sí, sí. Pero no lo hacía para evitar. Problemas. Aumentarios. Ajá. Y creo que también eso me ayudó un buen a diferenciar un poquito. Y digo, afortunadamente, yo sé que hay muchas personas que piensan y que les gusta mi comedia, que creen que soy chistosa y que les gusta y que se ríen conmigo. Y creo que están completamente acostumbrados a que o salgo con un punch de este tamaño o salgo con unos jeans y una playera o salgo con un, este, algo completo o puedo salir en vestido. Y entonces ya como que ese tema de mi imagen, este, afortunadamente la gente ha sido muy linda conmigo y no me ha exigido nunca más. O sea, como que saben que netamente me gusta hacer chistes. ¿Qué sé? ¿Sabes a mí qué me pasó? Me empezó a pasar que, ¿me toca o le toca a ella? ¿Cuál que te toca a ti? ¿Comiste un montón? Sí, no empezó. ¿Qué le empezó? Ella empezó. Te decía. Ah, no, sí, 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 porque yo comí, ¿no? Sí. Me empezó a pasar que está cabrón. O sea, por ejemplo, es raro cómo a veces funciona la vida que, oh. ¿Qué te digo, mi aves? ¿Cómo funciona la vida? Que las cosas que le pesan a uno son como las que te tiran hate. Y en el momento en el que tú dices, ¿sabes qué? No me importa, ya te sientes segura. O sea, podría salir en calzones o en pants. O sea, la gente ya le vale madre. Sí. O sea, es como de que de lo que estás insegura pareciera como que es un foco rojo para que la gente te diga, ¿por qué traes eso? Sí. Y cuando ya no lo traes, es como de que, oh, pues, ya, o sea, si lo vuelves a traer a la gente como que ya le vale. Sí, yo cuando llegué también me hacían burla que me decían, ay, ¿eres de Neza? ¿Qué naca? Y qué pobre. Gente, mi hijo de suerte. Gente, 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 gente despreciable. Y entonces, pues, yo decía, pues, sí, ¿no? Ay, seguro tu casa en obra negra. O sea, claro, es más, yo, y de ahí salió mi chiste de que digo que ni siquiera tengo casa, vivo de arrimada con mi mamá, ¿no? Me tocaba que de pronto, este, pues, había personas que estaban ahí como nada más al pendiente. Y entonces yo, yo nunca me he avergonzado de dónde vengo y siempre. No, pues, no tendrás por qué. Cuando eres morro a lo mejor sí te preguntan muchas cosas, pero hasta eso comprendes, ¿no? Que hay cosas diferentes y no te sientes mal. Pero cuando llegué acá, sí, o sea, como que me decían, es que te, es que aparentas. Y yo decía, pero, ¿qué aparento si yo nunca llego a decir nada? Más bien tú te haces ideas y luego crees, ¿no? Eso era una, luego otra, este, pues, que como tipo, si alguien te invita, solo porque le gustas, ¿no? Y entonces fue muy largo, porque a mí no fue muy difícil, la verdad, entre, entre encontrar mi voz, la famosa voz. ¿Cuánto crees que te tardaste tú en eso? Yo creo que me tardé como casi tres años. Yo creo que yo más o menos me tardé igual. O sea, justo me pasaba como de que sí daba risa, pero es que creo que a veces, este, te pasa mucho que una cosa es dar risa y está bien, está padre, pero si no encuentras tu voz, nunca vas a pasar al grado que se necesita para, para que tengas ya de verdad como comunidad que te sigue, que es no solo dar risa, sino ser memorable, de alguna manera que conectes con la persona, porque si no es como, ah, qué cagado, me va a leer, y ya estás en otra cosa. O sea, pero si conectas con la gente es como de que quiero verla, qué más hace, a ver qué está haciendo, y así. Y eso es súper complicado de generarla, ¿verdad? ¿Me toca? Sí. No, no. No. ¿Te toca? Ah, es que como te le quedas bien bajo. ¿Me toca o no me toca? Según yo, te toca a ti. A mí lo que me pasa es que a veces me critican porque me dicen, ay, ay, señor, siempre te estoy diciendo que estás lavando y que yo, ah, chingados, que la gente no lavaba su ropa, o que tú qué piensas, que nada más la gente llega y ya está todo doblado en su casa, barredo, trapeado, pues claramente no, yo no finjo nada de lo que es, o sea, a lo mejor no mostramos todos, porque pues yo creo que eso es algo cierto, no todos mostramos todo, todo el día, pero la mayoría de las veces sí lo hacemos con cariño y compartiendo las cosas que sabemos que la gente le puede dar risa o le puede sorprender o algo, o se puede identificar, y creo que lo más importante, lo más bonito que me ha pasado es que yo he podido avanzar siendo yo, sin tener que, o ser demasiado irreverente, o ser demasiado recatada, o ser demasiado, no sé, a veces llegar a un extremo de querer, este, que me protejan o nada, o sea, como que siempre he sido yo como soy siempre, en todos lados, entonces la gente que me conoce de siempre sabe que a lo mejor pues con los años vas cambiando, pero la esencia siempre es igual, o sea, no necesito tener un personaje y la gente sabe que así soy, y afortunadamente cuando llegan a ir a mis shows y todo, hemos tenido pláticas bonitas en las que me comparten como, aquel día que tú dijiste que estabas bien triste y tal, yo también andaba igual, y luego tú dijiste, pues ni modo, me voy a parar y tal, y yo lo seguí, y eso es lo que en realidad hace que yo sienta que esto importa. Sí, claro, como que al final del día es como lo que dices, no he tenido que ser tal o cual manera, y lo padre creo que es que eres tú, y habrá quien sí necesita ser así como que un desmadre, y esos son ellos, o sea, que seas como tú eres, es la idea, no importa si tú dices, pues yo la hago los sábados, pues sí, pues tú la vas los sábados, ¿no? Y a lo mejor, este, por ejemplo, a lo mejor yo no lavo los sábados, pero por mí, no sé, es sábado de cruda, ¿no? Y pues es lo que subo, pues porque es lo que estoy viviendo. Y hay mucha gente que se va a identificar contigo. Ajá, y hay gente que va a decir, esta niña que no lava la ropa. O esta niña que no lava. Ah, pues sí, es que así es, o sea, realmente así es. Y creo que en el momento en el que te das cuenta, a mí me pasaba que yo tenía siempre muchas cosas que decidí y no las decía, porque en algún punto cuando yo tomé talleres me decían, ay, no, es que ese humor, ¿qué? O sea, ¿quién le va a dar risa a eso? ¿No le va a dar risa? Uy, qué angustia, güey. Y entonces como que todas esas barreras mentales fueron las que hicieron que yo siempre tuviera ese miedo de no dar risa. Claro. Y además, pues la realidad, que no daba risa. La suficiencia. La suficiencia. ¿No? O sea, que subías tallo, ojo, y te decían. Y ahorita, porque yo tengo compañeros que hacen stand-up, que siempre los he visto hacer reír, y de pronto me dicen, ¿qué pasaría si nadie se riera? Y yo creo que como yo ya lo viví, ya no tendría miedo. O sea, yo creo que si alguien no se ríe, yo me reiría mucho y diría, wow, volví a los básicos, ¿no? Otra vez aquí en este punto. Sí. Pero ya te va dando fuerza para no. Creo que sí es de las cosas más fuertes que puedes vivir. O sea, yo siempre cuento esta anécdota de la primera vez que no hice reír en el Open. Yo empecé bien, y yo pensaba que la vida era bonita y así. Y como mis primeros tres meses de Open hacía reír bien, y ya sacaba aplauso y todo. Entonces yo dije, pues qué fácil. Ya lo hice, y de pronto, de un día al otro, mi rutina, ¿sabes? O sea, de esos primeros chistes que no escribes con honestidad, y que empiezan a pasar cosas, que de pronto ya no te identificas, no la dices igual, pero estás tan nuevo que no alcanzas a percibir en realidad qué está pasando. Me subo, no hago reír, pero silencio incómodo. No me pude subir en medio año. O sea, me correteaba, ya sabes, la mirada de la gente así de... No podía, no podía. O sea, sí es muy angustiante. Y ahorita, si alguien no se ríe de algún chiste, o sea, a lo mejor yo sí me voy a reír de que no se rieron, de que yo, no, mami, pero ya no me trauma, güey. Sí. Ya puedes vivir con eso. Fíjate que a mí me pasó cuando me gradué con Gus, la gente se rió, pero yo siempre he sido muy dura conmigo misma. O sea, iba a decir autocrítica, pero la realidad es que no. Estoy trabajando eso en terapia, soy muy mala conmigo. Soy muy peor, pues siempre digo, eres estúpida, se te olvida este chiste, cómo es posible que iba esto, pudiste haber dicho este remate, pudiste haber sobrerematado con esto, entraste tarde, no usaste esto, o sea, yo sí estoy todo el tiempo conmigo porque así, así soy. Entonces, cuando viene mi graduación, todo el mundo me ríe, pero es una graduación. Entonces, la graduación... Sí, claro, la graduación no vale madre la vida. La gente es demasiado amable con todo si se ríen, y yo decía, pues que se están riendo de esto y esto, yo no lo quiero estar diciendo. No, y que luego la gente no sabe la calidad de sus chistes, tú dices, este sí es una bala, pero este es un chiste regular y me estás dando de más, o sea, sí está bueno el chiste, pero no es así de aplauso de pie, ¿sabes? Justamente, entonces dije, no, esto como que no me gustó. Y dicho y hecho, yo sabía, sabía, cuando me subí a un Open, el siguiente que fue luego, luego, igual ahí mismo donde fue la graduación, dejé de subirme de julio hasta diciembre. Más o menos igual que yo. Yo empecé a acompañar a Ana Lucia Gil, que ahorita tiene un cargo gubernamental en Puebla. Sí. Salud, Anita. Ella y yo éramos inseparables. Y yo la acompañaba, ah, siempre andábamos juntas, me llevaba muy bien con ella. Es que, ¿sabes qué? Son como súper contrarios, ¿no? Sí, en la apariencia, pero realmente... Hay que dar contexto, porque la gente va a decir, ah, qué padre, a la contraria. Ana Lucia Gil es, bueno, no sé si todavía era comedia, pero era una señora muy fina, ¿no? O sea, una señora, soy muy digna, de saquito, de... De honesto. No, pero, o sea, con eso que te decían, ay, tú vienes de Neza y la madre, y ella era como muy... No, pues ella es nieta de Benjamín Gil, o sea, imagínate nomás, ¿de dónde viene la bolenga de Ana Lucia Gil? Y yo, pues obviamente no sé ni quién es mi papá, entonces imagínate cómo estaba el asunto del disparejo. Pero nos llevábamos súper bien. Sí, porque teníamos mucho de... No tomábamos tanto, como que nos dormíamos temprano, nos parábamos a las cinco de la mañana, como que teníamos... Ella estaba, este, por recibir su honoris causa. Ajá, ajá. Yo estaba con... Terminando mi segunda carrera, entonces nos llevábamos muy bien. Claro. Porque teníamos muchas cosas en común, en apariencia no, pero sí teníamos muchas cosas en común. Andábamos juntas para todas partes. Y yo la acompañaba a todos sus shows y a todos los open. Y la gente me decía, súbete, súbete. Y yo, no, 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 y me daba miedo, y me daba miedo. Hasta un día en diciembre, que fue una posada, que estaba Macario Brujo ahí, me dijo, súbete. Y le dije, no, le dijo, sí, cómo no, aquí somos puros perros de la calle, que no sé qué. Y yo dije, bueno, ya me subí, y ahí empezamos a hacer la famosa chiquiscuada. Ah, es que sí, me está destapando recuerdos. No, viejísimo, son dos mil dieciséis, también. Sí, más o menos. Y ahí fue cuando ya empecé a subirme muchísimo. ¿Quién estaba chiquiscuada? ¿Era Illich Flores? Illich, Raúl, Nancy Villalóquique Vázquez, Marianito, Gary, Pamela Cendil, Ángel Jaramillo. Estaba también Yaya Derit, Fercho, Cristian Calvo, otro amigo que se llamaba, bueno, se llama César Gardusa. Es que hay varios que ya no se suben también. No, sí, hay un buen que ya no. Estaba Ricardo Pérez, estaba yo. Perdón, amigos, si alguien se me olvidó, éramos un montón, la verdad, ya no me acuerdo bien. Gaby, Gaby Ayala, éramos un buen de comediantes que estábamos empezando. En realidad éramos casi puros que íbamos empezando. Entonces yo me empecé a subir muchísimo. Me subí al martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, y a veces hasta los domingos. Y andábamos en todas partes subiéndonos. Y allí fue donde aprendí a fracasar. O sea, ¿no te iba bien en esos shows? Sí me iba bien, pero íbamos a hamburgueserías, a taquerías, a cantinas, a latrajineras, a mercados. Íbamos a lugares a donde la gente no quiere escuchar comedia y ese es el mejor entrenamiento que me pudo haber pasado. Porque realmente tienes que ganarte la atención de la gente. Entonces cuando ya te subes a un lugar que la gente pagó por verte, no, es una gloria. Tú dices, ay, no, yo sé que esto me lo están regalando, yo sé lo que es. No, y fíjate que yo pensaba igual, güey. O sea, porque de pronto sí me tocó abrir un show y yo como que dije, ay, espérate. O sea, porque antes, o sea, ahorita abres shows, pero pues normales, güey. Antes como dices, era, abre el show, hay un niño vomitando ahí. Y todo es un desmadre, la gente está ordenando hot dogs y nadie te quiere ver, ¿no? Y era de sacar el recurso de, solo Dios sabía de dónde sacaba uno como la fuerza para que te fuera bien. Y de pronto apenas, o sea, me aventaron a abrir un show, pero abrir, abrir el show. Y yo decía, decía, pues, ¿qué digo? Y estaba tratando de recordar. Y yo, pues, ¿qué decía? ¿Qué decía antes? ¡Qué angustia! Y salió bien el show y todo, pero dije, no, pues, sí está chido eso que te hace un callo, la neta, cabrón. ¿No? Y que son momentos en los que justo tu comedia no está tan vergas. O sea, que es así como de que tienes que trabajarle chido. Estás en pañales. Estás en pañales. Y aparte, inmediatamente te das cuenta cuando alguien trae chistes nuevos. O sea, pero no chistes que acaba de escribir, sino que es alguien nuevo. Porque es primera vuelta, es zona común, es... Hasta el cantadito de la manera en la que lo dicen es como que... Y no sé qué pasa, ¿eh? Seguramente, o sea, yo también tenía ese cantado y no es como que pareciera que alguien nos da un curso de... Lo tienes que decir así, porque todos agarramos un cantadito raro. ¿No? O sea, todos, todo el mundo agarramos un cantadito. ¡Tan, ta, ta, ta! ¿No? Como era muy evidente de que aquí te tienes que reír. ¡Tan, ta, 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 ta! Ajá. Aquí ríete, aquí ríete. Sí. La postura es como de... Y entonces, y una sonruguita como... Al final como que me dice chistes, ¿sí? Ya, 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 ya. A mí, ¿sabes qué me pasaba? Que me bloqueaban porque yo siempre que tenía el microfondo, pues era para hacer el festival de la escuela. Ajá. Entonces, mi mood siempre era ese. Tu mood era efeméride de la semana. Ajá. Y sí, decía mis chistes y todo, y considero que no eran malos mis chistes. El problema era mi delivery. Porque estaba muy amarrada. O sea, yo estaba muy... Lo decía y con el miedo a que no se ríieran. Y, pues, no se ríían porque la gente, cuando te ve tenso, pues, obviamente, también está tensa la gente, ¿no? Claro. Pero creo que siempre tuve como ese arrazo, ese algo que hacía que la gente me escuchara y me preguntara, ¿tú escribiste este? Y eso me daba mucha esperanza. Porque la mayoría de las personas con las que tallereaba, que ya eran comediantes, que tenían tiempo, siempre me dijeron, es que tu pluma es muy buena. Pero el asunto contigo es el delivery. Y yo decía, ah, gracias. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? Ese es el 50% del chiste, güey. Sí, muchas veces yo creo que es hasta el 100%. Sí, porque, o sea, justamente como este pedo de que dicen, es que los cuentachistes, que dicen, eh, cuentachistes, también puto fácil. No. No saben cuántos chistes se ha arruinado, se entienden. Así de que, ¿quién se sabe de chistes? Y yo, yo, ta, 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 ta. Y todos dicen, no, mames, qué mal chiste. Es que es el chiste de mal. Y yo, no, ese polo polo, les juro que no. El chiste, bueno, yo no lo escuché de cuarenta minutos, era buenísimo. Sí, 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 y uno lo mata, ¿sabes? O sea, sí tiene mucho que ver con el delivery. Para ti, ¿tú qué crees que fue lo que, que ese, a veces pasa justo eso, que uno es inseguro en el escenario, pero porque tiene alguna inseguridad en la vida. ¿Sabes? O sea, como que proyectas lo que a lo mejor a veces no puedes resolver en la vida, siempre termina proyectado en el escenario de alguna manera. Por lo menos para mí. Para ti, ¿qué fue como lo que te hizo abrir? Como el caparazón, ¿no? Porque al final no es como que, ah, eres una lexa nueva, o sea, siempre estuvo ahí, pero la tenías así. ¿Qué fue para ti lo que la sacó? No me acuerdo si ya lo he contado alguna vez, pero yo invité a una amiga, que éramos súper amigas. Donde quiera que estés, perra maldita. Es que te amo. Este, se llama Laura. Ajá. Éramos mejores amigas en la secundaria. Ahorita ya no podemos ser mejores amigas, porque la estúpida siempre tiene trabajo y cosas que hacer, y nunca puede ser. Ya, cosas de adulto. Ella, ya sabes, ¿no? Se siente como que ya. Tú también tienes trabajo y cosas que hacer. Sí, pero yo no voy a ocupar a ella. Para que ella se sienta. Entonces me dijo, te voy a ir a ver, y yo no quería que fuera. ¿Por qué? Porque yo no daba risa. O sea, a mí todo el mundo me estaba diciendo, la gente que me conocía de tiempo decía, es que no me imagino, o sea, si en el salón dabas un montón de risa y hacías todas tus estupideces, no me puedo imaginar qué tanto dirás, ¿no? Como que no, mames, ha sido una pinche bala, güey. Exacto. Y no, pues yo fracasando bien recién. Y yo decía, ay, no, sí quiero que vaya para verla, pero a la vez no quiero que vaya porque me va a ver fracasando. ¿Y si fracasaste cuando fue? Pues, haz de cuenta que llegó, y cuando yo la vi, yo tengo un cuaderno que luego se los voy a enseñar. Es un cuaderno que estaba ya lleno de todo lo que había escrito, y que al final quedaron, si quedaron 10 minutos, fue mucho. Wow. Porque es un camino muy largo hacer tus 10 minutos buenos, apretados. Sí, 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 claro. Entonces llega conmigo y le digo, mira, este es mi cuaderno. No creas que hacer reír es tan fácil. Ya justificándote. Ajá, yo de una vez diciéndole, mira, no voy a dar risa, amiga, pero en otras palabras, ¿no? Y yo, ay, no, amigos, fíjate que no. Y entonces yo me acuerdo perfectamente que volteó y me dijo, ay, tus mamadas, yo ya te vine a ver, eh, pendeja, no creo que me vayas a salir con que ni das risa. Y entonces me dio mucha risa y nos empezamos a reír las dos. Y luego empezamos a recordar un montón de anécdotas que vivimos y lo que yo dije y lo que me atreví a hacer, que dije, ¿dónde está esa lexa atrevida? O sea, ya es una lexa miedosa, insegura. Pero es que tanta cosa que te dicen, si en algún punto te pesa. O sea, tú dices no, pero sí te pesa. Creo que nos pesa más a las personas que tendemos a sobreanalizar. Por ejemplo, a mí me pasa eso, que creo que para mí también fue un pedo así como de, uy, ya deja de sobrepensar. Es un chiste, así literal como, o sea, te bajaba los pantalones y era de, ay, mire mi crepeño, ¿sabes? O sea, y que era una pendejada. No tienes que pensarlo tanto. O sea, sí para no decir mamadas, ¿no? Pero cuando uno empieza a sobreanalizar y sobreanalizar y sobreanalizar y sobreanalizar, ya subes a enredarte nada más. Sí, a creer que todo lo que vas a decir no va a dar risa. Totalmente. Entonces ya empezamos a platicar y empezamos a reír y entonces yo me acordé que yo era alguien muy valiente. O sea, realmente era alguien que no querías tener un problema conmigo. O sea, era demasiado, lo hacía todo muy de frente. O sea, era muy contestataria, era atrevida, era siempre inconforme, siempre pidiendo, siempre protestando. Esa era mi forma de ser, pero trataba de hacerlo de una forma divertida. Claro. De forma que siempre me sabía con la mía porque la gente terminaba diciendo, ay, tonta, ¿qué es esa cosa? Me dio risa, órale. Y entonces cuando está mi amiga ahí sentadita, y aparte también fue un amigo de la universidad. Oh, ya. O sea, te recordaron quién eras, básicamente. Exacto, justo. Y entonces empezamos a reír y cuando me subí al escenario, me subí tan, tan contenta. En confianza, porque tenías a tu núcleo primario, ¿no? Exacto. Entonces me subo y empiezo a decir mis mismos chistes, pero me solté como la pelangocha que soy. Tra, 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 ¿no? Así, y entonces me acuerdo que esa vez fue un guoco, abajo. Y te fue chingón. Sí, pero de una forma muy impactante. O sea, te digo que yo en el colectivo que estaba, siempre era la dos, la tres, para no tirar el show, ¿no? Porque pues sí, medio se reían, pero no al cien, ¿no? Sí, claro, sí, sí, es cierto que luego hay veces que tienes que poner un comer, que no es que sea malo, pero de que dices, ah, igual y tira el evento. Exacto. Vamos a acomodarlo aquí medio. O que su delivery es más lento, y entonces hace que el show no pueda ir, este. Que no fluya tanto. Tener un orden, ¿no? Y entonces, no, pues ya, este, aplauso y gritos, y yo me acuerdo que la gente se asomaba y decía, ay, ¿sale? ¿Es en serio? Y entonces ya me bajó y fue como, no, mami, es que acaba de pasar. Todos mis compañeros dicen, ¿qué onda que hiciste? ¿Cómo fue todo? O sea, todos vieron tu transformación ahí. Todos vieron en ese momento, y entonces bajó y mi amiga me dice, güey, ¿no que no dabas risa? Y yo, ¿y tú no? Es que te juro que no daba. Te juro que no daba. Y ya pasó, y a partir de allí, como que siempre en mi mente estaba el, nunca me he dejado y no me voy a dejar. Claro. Porque ya estaban pudiendo conmigo, o sea, ya era un hecho de que yo ya había dejado de hacer comedia, pero siempre había seguido escribiendo chistes, solo no iba, porque decía, si me arreglo, me dicen que me veo muy provocativa, si no me arreglo, que esto es muy grosa. Sí, porque vivo en esa, sí, porque mis chistes negros, que sí, porque todo, o sea, ya no, ya no quería, o sea, lo hacía porque me gustaba un buen, pero la verdad es que ya estaba a dos de dejarlo. Y entonces ya, pues, vino el concurso de guerra de escuelas. O sea, fue cercano a esa fecha. Sí. Pasa eso, pasan como dos semanas, y viene guerra de escuelas. O sea, te desbloqueaste justo a tiempo, porque si no hubiera estado, pues. No, yo no quería entrar a guerra de escuelas, haz de cuenta, cuando, cuando Jürgen dice, vamos a, Jürgen adoptó, porque él decía que yo tenía algo. Es que entonces sí, si es de haber tenido algo, ¿no? Porque también, este, creo que pareciera una tontería, pero el simple hecho de que, de pronto el chiste no se tan, bueno, y la gente no se voltee, ya te dice que tienes algo, y no, no estoy hablando de un aspecto físico. No. ¿Sabes? O sea, de pronto si es una energía que dices, la gente quiere verlo, porque la verdad es que sí, hay compañeros que de pronto se suben, y creo que hasta, o sea, llevan a la mamá, y la mamá ya está platicando así, de que, ay, no, y la persona diciendo sus chistes, y la mamá, ¿cómo te fue? Pues estabas ahí, mamá. Ajá, exacto. Ni en cuenta. Ajá. Sí, justo me pasó, que Jürgen dijo, ¿quién se anima? Y entonces dije, pues sí, sí está bien, yo me animo. Sí. No, todos los días pensaba en renunciar, o sea, todos los días pensaba en decir, no, gracias, perdón, sabemos que no voy a ser rey. O sea, no. La comida es muy extraña, porque justamente te confronta con una parte de ti, o sea, porque es así como de que, güey, no lo tengo que hacer, todo el tiempo cuando estás así, es no lo tengo que hacer, ¿por qué lo estoy haciendo? Solo estoy sufriendo. Pero algo como que alguna parte, ¿cómo se dice? masoquista de ti, es así como de, no, si lo tienes que hacer, y es una chascarte en la cabeza, hasta que de pronto, pum, se abre todo. Sí, porque aparte, hay gente que no comprende que estás en un proceso, y te dice cosas muy hirientes. Entonces, el hecho de que te están diciendo como tipo, dejen su vida a los que sí traen chistes, y cosas así, ah, sí duele, o sea, sí es fuerte. Pero ya después de eso, afortunadamente, y eso ha sido como lo mejor que me ha pasado, después de ese concurso, y hasta el día de hoy, mi vida cambió, porque yo empecé a crecer, empecé a tener como más oportunidades, porque hubo comediantes que creyeron en mí, y empezaron a darme chance. Y gracias a los comediantes. Como que pudiste vivir lo que te merecías, pero te negabas, básicamente. Que yo decía, no, es que, pues no sé, a lo mejor sí. Es que por eso te digo que es un cambio interno, y de pronto la gente lo percibe, y es como obvio para todos, pero no es precisamente como que sea el cambio, o sea, pareciera como que, ay, de pronto todos me aceptaron, pero en realidad te aceptaste tú primero, y de ahí viene el resto. Sí, ya después, después de que tú dices, ay, pero ¿por qué estoy en esto si yo no soy así? O sea, si realmente no soy así. Y digo, también hay cierta exageración en el escenario, porque obviamente, pues es un show, y de pronto, pues sí tienes que hacerlo como, un poquito más arriba de lo que tú lo harías. Sí, totalmente. Y por ejemplo, nunca has tenido como un tema con tu familia que te vea, o sea, como que tu familia te vea, ¿cómo dices eso así? ¿O por qué crees que estabas contenida? También mi mamá, o sea, mi mamá era como de, ¿por qué estás haciendo eso si tú eres maestra? Y sí, o sea, si eso era, me detenía un buen, me detenía mucho, porque yo pensaba, híjole, es que, tienes razón, esa es una. Otra, ¿qué van a decir los papás? No, la gente que siempre gusta. Es que, ¿qué van a decir? Es lo que te acaba, güey. Exactamente. Entonces, un día me acuerdo que cuando yo ya no estaba yendo a hacer comedia, este, un domingo en la mañana íbamos a ir a comprar unas cosas, y mi hijo puso comedicentral, entonces estaba, de los capítulos muy, muy, muy viejitos, y me dijo, oye, ¿por qué tú ya no, ¿por qué tú ya no seguiste? ¿Por qué tú nunca saliste en la tele? Y le dije, ¿por qué? Porque es muy, muy difícil, ¿no crees que es fácil? Es muy difícil, lujo. Y le dije, no, es que, ¿qué crees que me da? No, ¿qué tal si un papá me ve? Y me corre en el trabajo, y me dice, pues trabaja, diciendo chistes. O sea, como que todo el mundo sabía todo, excepto yo. Pero tú no eres tan grande, Alex, ¿no? No, no soy, o sea, yo le doblo la edad literalmente a mi hijo, el 36, mi hijo 18. No te me haces grande, pero a lo mejor también no es la misma experiencia, por ejemplo, no somos tan diferentes de edad, pero creo que si te hace madurar de alguna manera tener un hijo, hace una pinchoja al viento, ¿sabes? O sea, si te tiene que anclar de alguna manera a la tierra, ya está bien, porque si no, pues pobre hijo. Sí, por eso siento que él, de alguna forma yo decía, no voy a hacer comedia, porque, ¿qué ejemplo le voy a dar a mi hijo? Claro. O sea, eso es, y entonces Macario me dijo, yo te voy a decir qué ejemplo le vas a dar a tu hijo, el ejemplo de una cobarde, que no lucha por sus sueños. Y yo, ah, gracias. Güey, mucha, mucha violencia, ¿sabes? O sea, no te subes, vales verga, no te subes, vales 10 veces más verga, Alexa. Pero creo que eso que me dijo Macario, me hizo reflexionar mucho. Sí. Y creo que tiene toda la razón del mundo, porque ahorita, por ejemplo, este, viéndolo desde ese punto, yo ya abrí mi panorama, porque antes, si tú me preguntabas, yo sí decía, ¿cómo? ¿No estudiaste? ¿Cómo? ¿Y a qué, y qué, y a qué te vas a dedicar? ¿Cómo? ¿A qué actuación? No, ¿música? No, ¿pintura? O sea, yo decía, sí, pero estudiate algo. O sea, como que dentro de ti sí vive una señora conservadora. Ajá, como que... Y panista. Sí. Y que, y que era todo lo que me habían dicho siempre. Entonces, cuando viene el concurso de guerra de escuelas, mi mamá por fin se dio cuenta que esto no era un juego. O sea, que esto no era como algo que cualquier persona va y lo hace, y en dos minutos la risa. O sea, que había gente luchando por este mismo sueño que yo quería, y entonces ella vio la semifinal en línea porque la transmitieron. ¿Y qué te dijo? Y estaba muy emocionada. Fue la primera vez que me dijo que quería ir. no dijo así como que eres una peladucha. No, 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 al contrario, fue como, yo tengo que ir a la final, Yo voy a la final y a mí me sorprendió. Ella no puede caminar bien ni hablar bien, entonces para ella siempre salir, pues es un tema, ¿no? Pero quería estar ahí. Y ella me dijo, yo quiero ir, fue ella, fue mi abuela, fue mi hijo, fue mi hermana. Entonces fue mi jefa del trabajo, y ahí fue como que salí del closet de comediante. Y ahí, yo me acuerdo que en esa final de guerra de escuelas, o sea, sí te fue, no es así como que, pues lo hizo bien, o sea, fue así como que, wow, lo hiciste súper bien. Qué bueno que fueron a ese y no a otros. No, pues afortunadamente después de ese, todo ha funcionado bien. ¿Lloró? ¿Lloró tu mamá? Todos lloramos, yo lloré, yo terminé tirada en el piso adentro, y luego me dijeron, no podemos parar el concurso aquí, porque tú ya te llevaste todos los puntos, tenemos que volver a dar los puntos, y yo dije, pues a eso vengo. ¿Qué te ibas a decir? No podemos parar el concurso aquí, solo porque te tiraste al piso adentro. Solo porque estoy quebrando aquí. No, me dijeron, no, el siguiente concurso también puede recibir puro 10, porque si no tendré que terminar el concurso aquí. Yo dije, ok, se sube, le ponen puro 10. ¿Quién seguía? Seguía Jairo. ¿Jairo? Jaja, Jairo. Ay, chido, pero pues no, no le iba a alcanzar. Pero sí, se subió, y entonces yo sentí muy chido, porque dijeron, sí, pueden dar puntos extra. Y entonces todos los jueces empezaron a decir, si hay que dar un punto extra, yo solo doy al extra también. Y ya ahí fue como muy fuerte para mí el asunto, porque yo no, yo, a mí no me cabía en la cabeza, que se hubieran parado a aplaudirme, que hubieran estado ahí como de, es que esto, ¿qué está pasando? O sea, yo no podía creer. Claro. Porque para mí era como, todos habían dicho a la final, va a llegar ella, este, como de rebote. Sí, o no va a llegar a la final, ya es decir. Exacto, sí va a pasar, pero pues de rebote. Y entonces, chúpenla a todos los que hicieron su pendeja puesta, me la pelaron, qué bueno que perdieron dinero, por culeros. Sí, no, y aparte, pues así estuvo, o sea, porque fue muy, creo que te toca a ti, por eso me han tirado, porque. Ah, me toca a mí. Es que no te quería interrumpir, porque estábamos cediendo una gran play, chique, pero este, ya se cerró. ¿Con qué vas a ganar? Ay, no me digas. ¿Quién sabe? Luego esto se puede voltear así con. Sí, así es el perro de abuelo. ¿Así como me veas? Sí, no. Güey, qué chido, a mí la de esa de mamá, le da una angustia a mi estando, le da una angustia, pero se dice, ¿por qué estás haciendo? Y yo mamá, como que dice, pero es que yo te veo y eres buena persona. Y yo, mamá, sigo siendo buena persona, ¿qué demonios hablas? Como que para ella sí fue un shock, o sea, porque por ejemplo, a ella no le gustan las groserías, nada tampoco. Entonces, si me oye decir mamadas, yo le decía, pues más bien soy una persona respetable, que cuando estás tú, no digo, no suelto mi horrible lengua, ¿sabes? O sea, pero pues soy igual nada más que con groserías, pues sí le causa como un conflicto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Siento que las groserías tienen un tema muy importante en la sociedad, porque claramente debe de existir un lenguaje apropiado para cada lugar en el que estás. Güey, yo no soy súper grosera, o sea, nunca digo verga ni nada, o sea, lo más que digo es así como, güey, creo que digo pinche, creo que esa es mi grosería. Güey, sí es cierto, ni siquiera soy tan pelada. Bueno, digo pucha, igual es esta fuerza. A lo mejor una de esas, alguien puede decir, ay, qué bolas, ¿por qué no dice panela? Claro, ¿no? Claro, sí. Bueno, no sé, pero es que yo siento que el asunto aquí con las groserías es más un tema de cultura, porque yo lo veo como un asunto de refleja de dónde vienes, ¿sabes? Porque obviamente, pues digo, yo tengo dos carreras, tengo un posgrado, y comprendo perfectamente la importancia del lenguaje, no es como que me haga mensaje, no, no existen las groserías, sí, claro que sí, pero también tiene una connotación hasta clasista, ¿sabes? Porque hay gente que finalmente no tuvo tanto acceso a educación, y es la única forma de expresión que conoce, y tampoco tiene por qué ser malo si realmente no conoce su contexto. Sí, 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 aparte la grosería no siempre es para ofender. No, a veces solamente es una expresión, y siempre lo he dicho, son como sinónimos fuertes que le dan esa potencia a lo que quieres decir, y hay veces que sí son groserías altas, pero no están ofendiendo directamente a una persona, solamente están formando parte de un discurso que te estás aventando, y que tiene más potencia si lo dices con ciertas palabras, que obviamente te dan ese como tono de, ay, no, sí, ya también yo me enojé, o a lo mejor a mí también me dio risa porque sí me sucedió, y yo no lo puedo decir, y entonces ella o él se atreve a decirlo, y se convierte en algo que me gusta, porque como yo no lo puedo hacer, y alguien más lo hace por mí, pues qué chido. Justo. Como lo es todo, o sea, todo depende de la perspectiva que tomes, pero realmente también hay que tener en cuenta que hay lugares para hacer, pues no sé, tus diferentes ideas, las puedes decir, o sea, igual no vas a venir a decir, este, pues aquí están los pinches átomos, ¿no? O sea, en tu tesis, obviamente no es un gran espacio la tesis, pero justamente entre amigos o lo que sea, o en el escenario a veces como dices, no siempre la grosería ofende, o no siempre es un insulto. No es un insulto. Y te voy a decir qué pasa, en mi primera participación de Comedicentral, y ustedes la pueden ir a ver, yo no dije groserías. Y te fue chido. Y me fue súper bien. Y en la segunda, es una completamente diferente, y dije todas las groserías que quise. Y cuando me han pagado shows privados para empresas, no digo ninguna sola grosería, y funciona, y me va perfectamente bien, porque mi material no depende de las groserías. Sí. Obviamente hay bits que sí, pero porque, pues, te estás desquitando de tu ex, que te está fastidiando, y llega un momento en donde hasta las más decentes... Sí quedan cortas. Claro. O sea, eso pasa. Pero me tiene, la verdad, sin cuidado. O sea, no porque no me interese lo que piensen de mi trabajo, sí, porque obviamente, pues, eso es algo importante que se tiene que tomar en cuenta. En realidad, aquí cuando encuentro la voz, no es, la voz no son las groserías, la voz es, estoy libre y no me importa, lo que tú me vayas a decir. Si te pones a analizar las cosas, en realidad lo que les molesta no es la grosería, lo que les molesta es lo que estás diciendo. Sí, justo, no me acuerdo en qué programa estábamos hablando, pero como que me decían, ¿tú qué crees que les molesta? Este, la grosería, ¿no? Y yo justo lo que dije, pues no, las groserías, es como ver a la mujer libre, ¿no? Justo como sin esta carga de, este, me tengo que meter a las ocho, ¿sabes? O sea, o digo, ay, no voy a tomar, no diré malas palabras, creo que eso es lo que de pronto puede llegar a pesar. Porque además son expresiones, ¿no? Ni siquiera es que estés insultando al público o a tu compañero de programa o algo, más bien es como, ay, ya está otra vez, ¿no? Con que no le interesa. creo que ahorita no hemos hecho muchas groserías y estamos hablando de manera libre. Pero no va a faltar quien diga, ay, ¿por qué dijo pucha? ¿Por qué dijo verdad? No, y de que no la enseña, porque, ¿sabes de decir? Porque aquí hay una regla, el que la menciona la enseña. No, pero sí, sí, y lo he, lo he dicho muchas veces y lo he sostenido. O sea, ahí está mi trabajo en las dos facetas que quieras. Lo quieres así, con groserías o sin groserías, yo lo puedo hacer perfectamente, a mí eso no me limita, lo puedo hacer sin ningún tema, puedo hablar de temas fuertes, puedo hablar de cosas muy, este, cotidianas. Mi comedia no está limitada. Sin groserías fuertes o groserías blancas. O sin groserías. O sin groserías, lo que tú quieras. Pero mucho depende también de tus propios traumas, ¿no? Sí, obvio. Si no te dejan de hacer groserías en tu casa o si tú toda la vida escuchaste que maltrataban a tu familia, desafortunadamente había maltrato hacia la mujer en tu casa, pues tú quieres replicar ese maltrato. Sí, sí, sí. a mí cuando me dijeron, es que a tal persona, mi mamá me dijo, es que a tal persona no le gustó tu comedia. Yo le dije, ah, pues es que no lo hice para esa persona. O sea, por mí mejor que no le guste. Ah, sí, cuando mi mamá me dice de mi familia que, ay, es que tus tíos dicen que dices muchas groserías, dile a mi tío que chinga a su madre, porque él nunca en la vida vino, nos invitó un plato con frijoles, él no me pagó mis talleres, no me dio para mis pasajes para ir a estudiar comedia. eso sí es una pinche grosería. Nunca me ayudó, pero yo sí me tengo que preocupar, ¿qué piensa él de mi comedia? No, mamá, y tú tampoco te preocupes, porque al final de cuentas esto es un show, y esto es una forma de ser, que tú le ofreces a la gente, hay mucha gente que le gusta, a otra gente no le gusta, y eso es muy natural, como a quien le gusta el agua simple, y a quien no, y ya, o sea, no tampoco nos vamos a pelear, ni la otra gente está mal, y yo estoy bien, yo respeto mucho, si no les gusta, adelante, hay personas que no dicen ninguna grosería, adelante, si dicen siete veces más que yo, también, para todo el público, y no hay por qué pelearse tampoco con la gente, o sea, justo, vive y deja vivir, básicamente. Es que no me gusta esto, está bien. Bueno, sí es raro, yo nunca he dicho así como de que, oye, no me estás diciendo suficientes groserías, o me estás diciendo además, o sea, la verdad como que no es algo que sea un tema para mí, que tiende a ser como que algo, que parecía a la gente como de pronto dice, me dicen corriente, grosera, vulgar, pues qué chistoso que estoy respetando más que el resto, ¿no? O sea, es como, como pues sí, viví, deja vivir, ya no. Y además, si tú ves, yo siempre, así pongan el comentario que ponga, yo nunca he peleado con la gente, yo siempre soy de la idea de que la gente tiene todo el derecho de expresarse, y de decir lo que quiere decir, siempre y cuando no insulten, o sea, siempre y cuando no lleguen a escribir insultos, o insultar gente que está ahí. Eres un carodiano. Sí, eso no. Insultos, por favor, no. Porque eso creo que el público que me sigue y que sí le gusta mi trabajo, no se merece entrar a un lugar en donde lo primero que entre y vea sean insultos y groserías, porque si yo no lo fomento entre la gente que me favorece y que me sigue, y que me hace el favor de estar ahí yendo a mis shows y todo, pues yo quiero ofrecer un espacio libre de odio y libre de fastidios y libre de, oye, yo no me quiero enterar de tus chismes, o sea, a lo mejor sí compartimos un poco de la vida, pero es esto de que viene cualquier persona aquí te insulta, y tú también te insultas con esa persona, o sea, ¿dónde está la audiencia? No, creo que eso yo no lo hago, sí de plano me he llevado unos sin sabores horrendos, porque hay gente que viene y insulta, y me dice una bola de cosas que es como, en serio, atiéndete, porque no puede ser que de la noche a la mañana a una persona que no conoces, a través de redes sociales, le insultes de esa forma, o sea, en serio, esto puede avanzar en tu vida y te puede dañar a ti. Que van de uno a mil, no te ha pasado, hola, quiero hacer un contenido contigo, te traer cinco minutos, pincha estrellita de mierda, no vales mierda, y tú así de, wey, te encendiste en un minuto, ¿qué trago? Desenchóchate ya, porque sí, es como de que, wey, la gente ya es cada, sí, me excite, este, no, sí, sí, o sea, a ver si puedes ver mi mensaje, era broma, y tú de, y sí me ha pasado que me insultan y me ponen, y después de, y eso es lo que más afortunadamente me ha pasado, es que me, de pronto me llega un mensaje y me pone, eres una, y me insultan, ¿no? Este, todos los insultos que te puedas imaginar, y después de medio año, ay, te acabo de ver en el programa de no sé quién, qué chistosa, ya te sigo, y tú ves el comparativo, y entonces, por eso, Haman peleó con la gente, porque sé que a lo mejor, esto que hicieron te gustó, ok, yo lo veo, ¿sabes en dónde? Sí, va un güey que se llama Auron Play, que hace como videojuegos, bueno, gameplays, y entonces se hace cuenta que, este, que tiene una parte que dice, leyendo comentarios de jugadores baneados, y justamente así como de, Auron, es el mejor streamer del planeta, come culo, maldito gordo, beso, adquero, y luego es, perdóname, estaba, estaba, este, actuando, tuve un mal día, sabes que te amo, fui un loco, y el Auron así de, no, entonces, pero da mucha risa, porque justo es como de, que fue, no, pero sí, Ari Gami Plays, Ari Gami Plays, sí, Ari Gami Plays, yo así le digo, el Gami Plays, es como, así, bueno, ella me cae, me cae muy bien, pienso que es una persona libre, creo que es una mujer, que lejos de la palabra empoderada, se ha hecho una vida, y se la ha forjado como ella ha querido, y ha hecho lo que ha querido, y ha triunfado, y no se lo perdonan, todo el tiempo le están insultando, entre que, es que tú vendo su cuerpo, es que eso no es trabajo, es que, todo el tiempo le están diciendo a ella, y a su esposo, que también es súper joven, y han triunfado a los dos, y de pronto ve los insultos que le dicen, y entonces, yo ahí analizo, y digo, en realidad, ella es muy guapa, ella es talentosa, ella es visionaria, ella es empresaria, ella es trabajadora, y tiene muchísimas cualidades, y aún con todo y todo, le tiran, ah no, pues es que es como lo que dicen, o sea, ningún chile te acomoda, exactamente, entonces yo me pongo a pensar, si yo cambio totalmente mi forma de ser, va a haber personas que me digan, es que yo te seguía cuando no eras así, ya no me gusta como eres, cambiaste, y entonces voy a estar en una disyuntiva, y lo peor de todo no es eso, es que yo no voy a ser feliz, porque voy a ser alguien que no soy, es que cuestiono te cambiar tu personalidad, cuando dices, oye no, pues andas dañando a la gente, tienes comportamientos bien tóxicos, así, pero pues si la nota como que tú, pero es decir, dices chistes, pues dices, oye pues que te valgo de verga, voy a hacer como yo quiera, y a lo mejor si, le bajo un poquito, ok, está demasiado fuerte, bueno le bajo, y luego analizo, y digo, yo nunca he visto que a ningún comediante, le esté contando las groserías, ningún comediante le han dicho, que si trae, si trae falas, si trae pantalón, si trae vestido, ningún comediante le dice, que no más viene a ligar, al contrario, entre más liga, más chingón, entonces, si a mí, si a mí, todo eso me lo dice, y me causa una carga, pues la que está mal soy yo, porque yo estoy permitiendo, que todas sus frustraciones, caigan en mí, totalmente, entonces, me dedico a trabajar, la verdad es que desde el principio, me he dedicado a trabajar, fuerte, o sea, porque este camino, quien se dedica a esto, sabe que esto no es fácil, que no es un día, que no te vas a hacer famoso, y quien quiere dinero y fama, no, pues no es un camino, porque siento que está muy complicado, realmente está muy difícil, hay maneras más fáciles de ser, vamos, exactamente, qué ficha tienes ahí, porque estoy pensando, si me vas a ganar, uy, cómo la puse, jugaste el suspenso, sí, entonces, pues perdí por bastantito, verdad, ganaste, mira, es que te digo, que esas noches largas, de puro andar juegue, juegue, pero aparte, por eso estaba tan tranquila Alexa, ¿sabes? ¿se ha contado sus cosas? la verdad es que yo vi mi juego, dije, la Eva no trae con qué, pues vamos a darle chance, porque es su programa, ¿no? tampoco me quiero ver la verdad, no, no me diste chance, porque, mi programa, voy a apagar mi shot, échate, ¿quieres decir algo como para cerrar, o algo así? pues yo quiero decir que, durante todo este tiempo, me ha costado mucho trabajo, no tomar un papel de, pues de desprotegida, por así decirlo, porque al principio es lo primero, lo más fácil, ¿qué volás? ¿te haces daño tú sola? sí, siempre, ¿quién lo obliga? ¿quién te ha escrito? yo ahorita me obligo, bueno, y que, pues creo que el mejor camino, que pude encontrar, también mucho gracias a la terapia, es entender, que las cosas suceden, y yo puedo, hacer mi vida, independientemente, de lo que esté pasando, y usar las cosas, que me pasan, como herramienta, entonces, si eso le sirve a ustedes, pues qué chido, o sea, nunca se limiten, por dónde nacieron, cómo es su familia, cómo es su entorno, sí, sí afecta, sí impacta, pero ustedes deciden, hasta dónde, y ustedes deciden, a partir de cuándo, empiezan a ganar eso a su favor, y todo es a su favor, o sea, muchos de mis chistes, que la gente, más, más me, me aplaude, por así decirlo, es, de las cosas más horribles, que hemos vivido, entonces, por ejemplo, ese día en guerra de escuelas, ver a mi mamá, sentada, riéndose, de nuestros peores años de la vida, para mí, eso fue ganar, o sea, no importa lo que pasara después, no importa si no ganaba el concurso, verla, riéndose de lo que sucedió, y de lo fuerte que fue, y que ya lo habíamos superado, creo que eso es muy importante, entonces, pues, digo, no es que yo sea un ejemplo, un modelo de conducta, ni mucho menos, pero, creo que todos podemos aprender de todos, y eso es lo chido también, y la comedia también te enseña eso. A lo mejor la comedia te permite transformar cosas dolorosas, en algo bonito, porque al final del día, como que dices, o sea, de ahí no solamente hiciste reír, o sea, generaste ciertas cosas, sabes, o sea, son muchas cosas que realmente creo que por eso la comedia es, tan bonadosa, tan llena de, es generosa, es bonita, y luego también es una perra, pero, está bien, porque también acuérdate que siempre lo más difícil es lo que te hace crecer, sí, no, o sea, yo apoyo la comedia, pues por eso, o sea, yo estuve a punto de retirarme tres veces, pero, como que ya le, sí, le vas agarrando y todo, agarras el modo, ¿tienes algún show del que quieras decir? nos vamos a ver en Ensenada y en Tijuana y Monterrey, Ensenada, primero de abril, Tijuana, dos de abril, Monterrey, cinco de mayo, ahí vamos a estar echando, tus links los pones en tus historias, siempre se ven en mis historias, ahí en mi Instagram está un link fijo, donde usted le puede, y ahí va a ver a la señora vulgar, decir sus chistes, decir sus chistes y vender sus boletos, vender mis boletos, a mí me pueden ver el 8 de abril, en el W139 y el 24 de marzo, en la caja popular, y pues nada, ella fue Alexa Azar, creo que fue una gran plática, digo, no es alcohol, no es alcohol, porque ya saben que yo, miren, llego violenta, le pego a mi familia, mejor así, para que tenemos problemas, muchas gracias por haber visto este episodio amigos, y nos vemos en el próximo Beba con Eva.